¿Qué tal? ¿Cómo estás? Segurista, paramédico. En esta ocasión queremos presentarte la certificación en atención prehospitalaria a nivel básico con el código S0307. Para que conozcas y sepas un poquito más de ella, puedas moverte más fácilmente y sepas de qué trata. Bueno, vamos a empezar por lo siguiente. La certificación es un proceso emitido por CONOCER. CONOCER es un fideicomiso creado por parte de la Secretaría de Educación Pública con el objetivo de llevar a cabo procesos de certificación que tú creas necesario tener. En este caso es un proceso, es una situación legal por el cual debemos tener esto y lo hace a través de centros de certificación y centros de verificación. El colegio es un centro evaluador que está autorizado con una cédula. Entonces, por eso es que nosotros podemos justamente llevar a cabo este proceso. ¿Cuáles son los requisitos? Fíjate bien. Los primeros es tener conocimientos claros en la atención prehospitalaria. En la atención prehospitalaria, para eso tú puedes solicitar un diagnóstico que nosotros te hacemos llegar vía WhatsApp al 5535397090. Necesito que, ya que hayas realizado tu pago y estés inscrito, me mandes en un documento PDF, tres documentos, el INE o IFE, según tengas, tu CURP y tu comprobante de domicilio. Esos tres deben ir en un solo documento en PDF. Necesito que me llenes un formato de registro que no es más que una base de datos que te hacemos llegar también a través de WhatsApp para tener todos tus datos completos. Podemos enviar el comprobante de pago, obviamente, y hay un descuento especial para personal de Cruz Roja Mexicana o para trabajadores o voluntarios que estén participando en algún servicio gubernamental, ya sea Protección Civil y Bomberos, o en algún servicio de gobierno de Estado como el DIF y esto, y que requieras esta certificación. Ahora, es muy importante que en el proceso me envíes una fotografía. Esta fotografía que te voy a solicitar, me la tienes que tomar con un fondo blanco. Recuerda que lo que te vamos a entregar es un certificado emitido por la SEP de aprobar el proceso, de ser apto para el proceso. Entonces, la fotografía lleva algunos requisitos. Solicita el video donde vienen los requisitos para la fotografía y te los explicamos de manera más puntual. Solicita también la fecha en que se va a realizar el proceso. Es un solo día. Tú deberás de presentarte puntualmente el día de la evaluación a las 9 de la mañana en el centro de entrenamiento ubicado en Tepotzotlán, Estado de México. El centro de entrenamiento del colegio ubicado en Tepotzotlán, Estado de México. Debes llevar el equipo de protección personal completo. Básicamente, estamos hablando de bota de paramédico o de trabajo. Estamos hablando de guantes, los suficientes pares de guantes para que no tengas problema con que se te rompieron y estás apareciendo en tu proceso de evaluación con guantes rotos. Tú, lentes. Si usas casco, casco. Este es opcional. Si tú lo utilizas, llévalo. Pero, muy importante que el uniforme que vayas a llevar, no necesariamente tiene que ser el de cruz roja, tiene que ser el uniforme que tú tengas y con el que tú trabajes. Debe estar perfectamente alineado. O sea, debe estar pulcro, debe estar limpio, zapatos limpios, todo muy limpio porque todo se toma en cuenta. Es opcional que lleves tu propio trauma, que tú decides llevarlo o no llevarlo. Muy importante. ¿Por qué debes de llevar a cabo este proceso de certificación? Mira, te vamos a mostrar la siguiente imagen. La Secretaría de Salud, en la norma 034, emitida en el 2013 y publicada en el 2014, nos dice lo siguiente. Nos habla de los servicios de atención médica prehospitalaria. Es bien importante que tomes en cuenta el siguiente artículo. El artículo del que te hablo es el 4.1.12, donde viene la definición del técnico en atención médica prehospitalaria. Dice, al personal formado de manera específica en el nivel técnico de la atención prehospitalaria, o en su caso capacitado, que ha sido autorizado por la autoridad educativa competente. Quiere decir que debes de tener, debes de contar con un documento por la autoridad educativa. La única autoridad educativa en México es la Secretaría de Educación Pública, para aplicar los conocimientos, habilidades y destrezas y actitudes adquiridas durante su formación, independientemente de su denominación académica. Eso quiere decir que puedes ser técnico en urgencias médicas, técnico en atención prehospitalaria, o análogos. Son equivalentes para la forma, pueden tener el nivel de formación técnica, intermedia o avanzada, o superior universitaria. Entonces, lo que sí es importante es que la autoridad educativa competente, en este caso la Secretaría de Educación Pública, es quien debe emitirte el documento. No cuentan documentos o certificados que sean emitidos por alguna otra institución, o es cédula profesional que es emitida por la Secretaría de Educación Pública, o en el caso de los técnicos superiores o licenciaturas, o es el certificado del estándar EC-307, 0-307 de atención prehospitalaria a nivel básico. Entonces, bueno, esto es bien importante. Así pues, te dejamos los datos finales. La dirección del centro de entrenamiento la puedes solicitar a través de este documento. Los informes, igual aquí vienen los números telefónicos para que solicites informes, 5535397090, así como el correo electrónico. Aquí está el website. Básicamente, lo que te puedo decir es que, como punto final, la inversión de este proceso es el siguiente. Si tú eres un particular y deseas certificarte o participar para el proceso, el costo es de 5,000 pesos que puedes realizar en dos pagos. El primero es de 2,500, segundo 2,500, pero con la ventaja de que si realizas en una sola exhibición el pago, o sea, los 5,000 pesos en una exhibición, puedes tener un curso gratuito online. Ahora, si eres de Cruz Roja, el costo para ti, y puedes comprobar que eres de Cruz Roja o de alguna institución de gobierno, como lo habíamos dicho, el costo para ti es de 3,500 pesos. Lo puedes hacer nuevamente en dos pagos, en un primer pago al inscribirte, un segundo pago el día que presentes el proceso, pero si lo haces, de igual forma, en un solo pago, 3,500 en un pago, puedes ingresar al curso gratuito online. Te aclaro que de este curso no te entregamos ningún documento. El curso está diseñado básicamente para que tú puedas alinearte al estándar y sea más fácil que lo pases. Con la garantía de que si tú el curso online, el curso online lo pasas con un promedio de 8.5 y repruebas el proceso, o eres aún no apto para el proceso, en la aplicación del proceso, el colegio ZoomSea te paga la segunda vuelta. Por lo tanto, bueno, tienes oportunidad de aplicarte perfectamente bien. Muy bien, agradecemos la atención. Como siempre, estamos para servirles. Ya saben ustedes que esta información es de valía y si la pueden transmitir a alguien más, sería muy bueno que la puedan compartir. Eso sería muy bueno porque nos permite justamente llegar a más personas y brindarles la oportunidad del proceso de certificación. Te recuerdo nuevamente que el proceso de certificación se da solamente en el centro de entrenamiento del colegio, donde tenemos todo lo necesario para aplicar el proceso debidamente según los requisitos de la SEP y de conocer. Que tengas bonito día y recuerda que estamos a tus órdenes en el número telefónico de WhatsApp 55 35 39 70 90. Que tengas excelente día.